¿Se filtran las canciones del nuevo álbum de Shakira? ¿Con quién colaborará? Los seguidores de la cantante se han visto emocionados y ansiosos por escuchar este nuevo proyecto. Shakira no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y ahora sus fans han enloquecido porque al parecer se filtró el listado de canciones que presentará en su próximo álbum. Han pasado casi seis años desde que La Barranquillera presentó su último trabajo de estudio que se llamaba El Dorado. La intérprete de monotonía ha iniciado este año con el pie derecho, pues sus canciones Music, sección 53 junto a Bizarrat y Te Quedó Grande con Karol G se han posicionado entre las cinco mejores posiciones del top 50 global de Spotify. Ahora bien, en las últimas horas en redes sociales se ha filtrado el listado de canciones de lo que será su último álbum titulado Deseo Inherente. Supuestamente tendrá 19 pistas musicales y entre ellos se encuentran Te Felicito, Monotonía, Music, sección 53 y una copa vacía junto a Manuel Turizo. Asimismo, en las imágenes que circulan en internet se puede ver que La Barranquillera tendrá seis sencillos en colaboración con otros artistas como Bad Bunny y Rosalía. Estos serán los duetos que tendrá en su álbum. Origami con Ozuna, Lejos de mí con Rosalía, Mire para el Cielo con Bad Bunny, Copa Vacía, Manuel Turizo, entre otros artistas. Shakira también tendrá canciones en solitario y son Deseo Inherente, una cuestión, los que quieren poco valor, la sombra, inverso y decisión. Los internautas se han mostrado muy emocionados por conocer este nuevo trabajo de la colombiana. Que siga facturando, bomba de disco. Shakira, la artista femenina más completa en los últimos 25 años. Si colabora con Bad Bunny, rompe todos los récords del mundo. Colaboración, la facturona se... Es lo que se lee en los comentarios. Con esto me despido, que tengan un resto de día feliz y en paz. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendré informado con todo lo que suceda en la vida de los famosos.